La ofensiva terrestre israelí comenzó este sábado con 200 de tanques ubicados en la frontera, abrieron fuego contra el territorio de Gaza por primera vez desde el inicio del ataque militar del Estado Judío. El ejército israelí informó que esta es la segunda fase de la denominada Operación Plumo Fundido, iniciada hace ocho días y en la que se habían empleado solo elementos aéreos y marítimos. Hasta el momento, decenas de milicianos palestinos han muerto en los primeros enfrentamientos con soldados israelíes tras el inicio de esta invasión. Por otra parte, los bombardeos aéreos no cesan. Se registró un ataque contra una mezquita en la localidad de Beit Laiyah, en el norte de Gaza, donde la Fuerza Aérea Israelí utilizó el helicóptero Zapache para lanzar al menos tres bombas sobre el templo, donde 11 personas han muerto, decenas han resultado heridas y las ambulancias no pueden evacuar a los heridos por causa de los daños. El ejército israelí advirtió que cualquiera que posea armas o sea relacionado con terroristas será considerado también terrorista, a la vez que aseguró que la invasión será prolongada y masiva.